En los jueves de TVT, en Inbox 13, hemos decidido abrir nuestra caja. En esta oportunidad vamos a viajar en el tiempo, más exactamente al pasado, porque tenemos a Iván Marín, que es comediante y actor, que nos va a contar cómo fue su experiencia en la adolescencia. Aquí les dejo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván Marín, comediante, y les cuento que cuando yo estaba en el colegio, descubrí mi gusto por el escenario. Para una izada de bandera llegó la profesora y dijo, ¿quiénes quieren participar de la obra de teatro? Y nadie levantó la mano. Entonces cuando la profesora dijo, recuerden que los que participen en la obra van a tener permiso para ausentarse de clase durante los ensayos. Entonces cuando yo dije, pues madre, eso es capar clase con permiso, entonces levanté la mano y ese fue mi llamado al arte, solamente por ganas de capar clase de vagancia, terminé descubriendo cuánto me gustaba el teatro. Bueno, sí, me dicen por interno qué otra anécdota. También durante mi época de colegio descubrí mi habilidad para saltar tapias, porque en algunas oportunidades llegaba un poquito tarde, pero como yo soy tan buen estudiante, no me quería quedar sin clase ese día. Entonces me volaba una tapia que había por el lado y así llegaba. Y los profesores no valoraban eso, me parece muy triste. Yo creo que a uno deberían darle notas si es capaz de saltarse una tapia para llegar a tiempo a clase. Me preguntan que si me tiré años. Yo soy un profesional, yo profesionalicé el tirarse años. No, hablando en serio, me tiré dos años, de lo cual no estoy orgulloso, porque luego de perder el segundo año mi papá dijo, no le voy a pagar más estudios, y entonces tuve que terminar validando, empecé a trabajar muy joven para poder pagarme mis estudios, entonces terminé así mi bachillerato, validando. ¿Cierto? Así es. Miren, no, hablando en serio, en la época de colegio uno le puede permitir descubrir... Sí, sí va a tener vocación para eso. En mi caso particular, claro que Adito solamente me di cuenta de eso. ya después, pues, mucho tiempo luego, al mirarme en retrospectiva, a mí me iba muy bien en las exposiciones orales, a decir verdad, me encantaba, porque tenía la facultad de hablar carreta todo el tiempo, entonces allí fue donde empezó... Aquí tengo a mis amigos mamando gallo. Entonces, no sé, la época del colegio, si ustedes están lo suficientemente receptivos, puede que les arroje pistas sobre su futuro.